Es muy lindo, obviamente hoy en casa con todo nuestro público, la gente hacía mucho que no disfrutaba un clásico acá de local, y bueno, la verdad que hoy se vivió una fiesta y pudimos regalarlo en triunfo. ¿Están cambiando un poco el límite? Sí, obviamente, obviamente que en los minutos finales el rival iba a venir un poco más, a tirar pelotazos al área, pero bueno, creo que no tuvieron situaciones claras, solo un cabezazo en el palo que pasa por el segundo y nada más. Yo creo que fuimos un equipo sólido, hicimos la diferencia en el resultado y en el juego en el primer tiempo, y en el segundo tiempo, bueno, supimos defender, supimos agruparnos, y tal vez ahí en alguna contra lo podríamos dar liquido. ¿Sienten? Entendemos que necesitábamos ganarlo, hoy entendimos nuevamente que necesitábamos ganarlo, lo jugamos con el corazón, con la mentalidad ganadora, y la verdad que lo de la gente es para destacarlo porque llenó el cilindro desde temprano, nos apoyó en momentos difíciles, y hoy que viva toda esta fiesta, la verdad que a mí en lo personal me alegra mucho porque bueno, se lo merecen, y la verdad que agradecido por siempre. ¿Siente que pudieron...? Yo creo que somos regulares, tal vez... En el resultado, ¿eh? Bueno, pero lo dije dentro del campo de juego, creo que el club hoy en día tiene una identidad, hay un camino, que es el respeto, el trabajo, el sacrificio, la humildad, y creo que hoy en día el juego se viene demostrando a lo largo del año que vino Fernando. Creo que la identidad de juego nos costaba mucho anteriormente y hoy la tenemos, y yo creo que por ese camino van a venir resultados más positivos que negativos. Leo, en un clásico es más que importante tener a un capitán firme, que hoy el equipo tuvo un par de minutos de mínima estabilidad y nunca te perdió. En este contexto de que quizás es tu último clásico, ¿cómo lo viviste? ¿Cómo lo sentiste? Nada, esas cosas uno las va aprendiendo en el camino. Tuve compañeros de gran jerarquía en el vestuario, donde también me marcaron, y bueno, trato de, como decía recién, en ese momento donde tal vez el equipo perdía la pelota, además también es el hablar o el gritar, es como hacerme reaccionar a mí mismo, y que también mis compañeros traten de reaccionar, no porque lo están haciendo mal, sino para que sigamos concentrados, porque bueno, obviamente en estos partidos cualquier detalle te podés jugar en contra. Reciera hablás de resultados y de regularidad fundamentalmente. Son los partidos donde te da bronca haber perdido esos puntos que vos decís hubiésemos estado en otra posición, a pesar de todos los partidos que ganó Racing y demás, ¿no? Sí, sin duda. Hay puntos que nos duelen, pero bueno, esto es largo. Hoy nos encontramos dos puntos de la punta. Vamos a enfrentar a ese rival el fin de semana que viene. Hoy y mañana a disfrutar, pero obviamente que ya sabemos que es un equipo muy duro, muy intenso, que la verdad que cuesta hacerle goles, y bueno, trataremos de en la semana a ver cómo trabajar. Fundamentalmente la victoria en el Clásico. ¿Qué cosas claras te dejaron como equipo? Como equipo, el sacrificio del equipo siempre, la humildad a la hora de trabajar, y el respeto que hay dentro del grupo, la verdad que es muy bueno. Y lo que más me gustó hoy es el sacrificio donde el equipo, cuando tuvo que poner, puso. Y en los momentos que jugó, en el primer tiempo, la verdad que hice una gran diferencia, eso fue lo que me quedó. ¿Cómo viste el gol de Gaby? Lo vi ya cuando la pelota estaba adentro, porque bueno, yo peleo ahí, y bueno, le queda a Gaby, pero bueno, muy feliz por él. ¿Qué le va a Brasil? La hucha. Yo lo veo desde, no desde los futbolísticos, sino desde otro punto. Sí, sí, desde el vestuario. Desde el vestuario. El vestuario le da profesionalismo, respeto, trabajo, humildad. Son todas esas cosas que uno siempre trata de buscar en un jugador, en una persona. La verdad que nos ayuda mucho adentro del vestuario, tanto a los jóvenes, o a mí en mi caso, a uno de los más grandes. Es muy lindo tener esas personas, donde te ayudan a seguir por este camino. A mí, por ejemplo, Lisandro y Darío, siempre me marcaron en ese sentido, en el trabajar, en la humildad, y la verdad que Gaby llegue y que nos ayude a seguir por este camino, la verdad que es muy importante. Gracias, Leo.